La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 Vamos con la serie Señor Grupo A Palmaceda Perejil Cancha Perejil 16 horas 4 de la tarde Hacia el turno Cultural Lavaz Máquina contra Población Lourdes Cancha Palmenas 3 A las 16 4 de la tarde Hacia el turno Villa Salvador 12 de octubre Se enfrenta Juventud Renca En cancha de Juventud Renca Esto se juega A las 8.30 Población Mule Contricolor En la cancha Teniente Merino A las 16 horas Hacia el turno San Joaquín Sport Boy Versus Buenos Amigos En la cancha Juventud América A las 16 horas O'Higgins Unión Cultural Palmenas 3 18.30 Hacia el turno Valdivia Yales Junior Yales Junior Valdivia Palmenas 4 A las 4 Hacia el turno Unión Cultural Internacional Versus San Joaquín En la cancha de los tiros 4 de la tarde Grupo B Grupo B Senior Cultural Lavaz Versus Rengas Sporting En cancha Perejil 8 de la noche Turno Perejil Asamilán Lumas Cancha Juventud Renca 18.30 Hacia el turno Juventud Renca Juventud Renca Fé Raúl Cortés En la cancha ¿Cómo se lee esto? Teniente Verino 4 de la tarde Hacia el turno Geranios Geranios con Gardán Suspendido Defensor Renca Versus Guamachuco Estadio Renca 4 de la tarde Hacia el turno Buenos Amigos Onilla Onilla se enfrenta Con Defensor Illanes Palmera 1 4 de la tarde Matucana Altamirano Versus Altamirano Versus Matucana Palmera 2 4 de la tarde Hacia el turno Defensor Illanes Super 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 Senior Grupo A Balmaceda Perejil Cancha Perejil 17.15 Hacia el turno Cultura La Paz Pilla Salvador Versus Población Lourdes Palmeras 3 Cancha 17.15 Hacia el turno Maquena 12 De Octubre Versus Juan Turrenca Cancha Juan Turrenca 19.45 Hacia el turno José Gardán Población Población Bulnes 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 Versus Tricolor En Cancha Teniente Meninos 17.15 San Joaquín Hacia el turno Spor Boys Buenos amigos Se me ven las caras En la Cancha Real América El partido es a las 17.15 Hacen turno Dos clubes Internacional Versus Estudiantes En la Cancha Los Tilos 17.15 Hace turno Tricolor Valdivia Versus Unión Cultural Palmeras 4 17.15 Hace turno Lourdes Super Senior Super Senior De 45 años Por arriba Grupo B Se enfrenta Cultural La Paz Cultural La Paz Versus Perejil B Cancha Perejil 18.30 Hace turno Malmoseda Acevilán Juventud América Cancha Juventud Renca 17.15 Hace turno Juventud Renca Defensor Renca Versus Guamachuco Estadio Municipal 17.15 Hacen turno Ambos Clubes Ponilla Con defensor Llanes Palmeras 1 17.45 Hace turno Matucana Altamiano Jotacota Pérez En la Cancha Palmeras 2 17.15 Defensor Llanes Hace turno José Gardán Con Raúl Cortés Suspendido El Libre Cruz Verde Cruz Verde Cruz Verde La Asociación Histórica de Fútbol Renca Tiene Partido Serie Y de Honor Giranio Santamirano Palmeras 2 14.30 Turno O'Higgins Tricolor Con Irma Palmeras 1 14.30 Turno Defensor Llanes Partido Partido Sport José Gardán En la Cancha Teniente Merino 14.30 Turno San Joaquín Juventud Renca Versus Infante En Cancha Juventud Renca 14.30 Hace turno Malmaceda Maquina Con Lourdes Cancha Perejil 14.30 Hace turno Población Mules Renca Importing Y Matucana Yocan En la Cancha De Los Tilos 14.30 Hace turno Villa Salvador Defensor Renca Con Defensor Perjil Suspendido Queda libre Pony Ya Le ponemos Power A la serie De Ascenso Fecha 3 Balmaceda Con J Pérez Le ponemos Power Le ponemos Todo el Flow Vamos Con la serie De Ascenso Balmaceda Con J América Cancha J América Hace turno Infante Todos los partidos Son 9.30 Estudiante AC Milán Cancha Perejil Hace turno Lourdes Villa Salvador Versus Población Bulne La Teniente Merino Hace turno Sportboy Católica Versus Internacional Palmeras 3 Hace turno Matucana Defensor Yanes Unión Cultural En la cancha De los Tilos Hace turno Tricolor Ojico Versus San Joaquín Cancha Palmera 1 Hace turno Geranios Yanes Junior Versus JJ Pérez Palmera 2 Hace turno Altamirano Pérez 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 Pérez